Ya no me corta la luz, ni el agua. Ya no corta la luz, pues nos deja mucho tiempo sin luz y sin agua. El agua es muy importante porque nos bañamos y no comemos después. Falta de organización y mantenimiento de las hidroeléctricas, porque no puede ser de otra manera. Siempre le estaban echando la culpa a otros, se lavan las manos, y como que es sabotaje, todo es malo. Todos los demás son malos, ellos son buenos. Trabaje con responsabilidad y que diga la verdad, que no siga mintiendo. Eso no debe ser así, porque todo se atrasa. Bueno, es un tema neurálgico que vive el país. Son temas de real eficiencia administrativa que manejar el ministerio, el gobierno. Es un elemento producto de necesidad primaria, prioritaria, y la demanda es demasiada trascendencia económica. Servicios de energía constituyen realmente la base de la economía nacional. Intentar manejar con eficacia y compromiso social el tema económico. Está mal porque no prevén nada a estos manes, le terminan echando la culpa a los gobiernos anteriores, y nosotros somos los giles que pagamos las consecuencias. Envíale un mensaje al gobierno. Ponte pila, ñaño, no le termines echando la culpa a nadie, tú ya te trepaste en este caballo, sabías cómo estaba la situación, ya, pues ponte los pantalones. En realidad, si es para beneficiar al país, está bien, lo que pasa es que no anuncian, o sea, y tampoco hay esa facilidad de que la ciudadanía pueda comunicar. O sea, no anuncien, los cortes son así de un momento a otro. Le diría al presidente, pues, que más o menos agilite, pero para que ese trabajo quede bien para largo, no para, como quien dice, tapándole un huequito y luego otra vez, que sea algo que sea ya algo de hecho y definitivo. Gracias.